¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a su canal. Si nos visitan por primera vez aquí en nuestro canal les invitamos a pasar a ver nuestro contenido y si les gusta les invito a suscribirse. Es completamente gratis. Para nuestra receta de hoy estaremos preparando este rico camote y calabaza en dulce de piloncillo. Queda muy rico, lo pueden comer así o bien lo pueden preparar de esta manera, así como lo teníamos entero, lo machucamos un poco y con leche. Para esta receta voy a estar ocupando, tengo aquí como pasadito de un kilo de camote, tengo aquí una calabaza como esta, esta pesa 4 kilos o en libras más o menos como 8 libras. Tengo aquí 3 piezas de piloncillo, tengo 3 clavitos y una rajita y media de canela. Vamos aquí a lavar nuestra calabaza, vamos aquí a lavar nuestros camotes, porque éstos también tienen tierras pegadas. Vamos a partir aquí nuestra calabaza, está más o menos grandecita. Miren las semillitas, vamos a reservarlas aquí, no las vayan a tirar porque nos pueden servir para hacer como algún pipián, o si su calabaza fuera más grande, pues se pueden tostar también. O las pueden también cocer así con toda la calabaza, pero en esta ocasión yo se las estoy quitando. Bueno, pues aquí vamos a seguir cortando en pedazos chicos nuestra calabaza. Miren más o menos así los pedacitos, o ya también es, ya también es opcional, si los quieren más grandecitos. Miren. Ya tenemos nuestra calabaza, ahora vamos a partir el camote, nada más le vamos a quitar estas puntitas. Y este lo vamos a dejar, lo podemos dejar así, miren. Vamos aquí a poner una taza de agua, aproximadamente o un poco menos, para nada más ocupamos para diluir el piloncillo. Aquí vamos a poner nuestros piloncillos para que se vayan derritiendo. Ustedes los pueden quebrar en trocitos chiquitos, pero pues como quieran con lo caliente se van a disolver. Miren, aquí ya se va deshaciendo el piloncillo, por eso les digo que si no lo quieren cortar, no importa porque rápido se desparaza. Vamos a echarle la canela, para que vaya agarrando ya sabor y los tres clavitos. Ya casi se deshizo el piloncillo, pero ya lo podemos acomodar nuestra calabaza y el camote. Se tardó como más o menos como 10 minutos en deshacerse el piloncillo. Vamos a ir acomodando nuestros trozos aquí de calabaza, que ya la vamos a tapar. Vamos a taparlo. Ahorita no tapa muy bien, pero ahorita que la calabaza vaya soltando agua, va a ir bajando. Aquí ya le apagamos, miren, duró como entre 50 minutos y la hora, porque como estaba muy llena la cacerola, si ustedes hacen menor cantidad y lo tienen bien tapadito, no lo destapan, a lo mejor va a estar en menos. Miren, quedó bien blandito. El caldito. Tenemos aquí ya nuestro plato servido, nuestro camote con la calabaza. Lo podemos comer así, tal cual, o es muy usual que allá donde nosotros, y mucha gente lo ha de conocer también así, lo vamos a comer así con leche. Miren, lo despedazamos así. Y vamos a vaciarle leche. Lo vamos a... Este es muy usual así. Y así les falta un poco de dulzor. Aquí tenemos caramelo del mismo. Aquí ya tenemos nuestras dos versiones listas. Vamos a probar, a ver qué tal nos quedó, este que tiene leche. Así lo... Es muy usual que así lo comiamos nosotros allá, en Jerez, en Zacatecas. Ya si le falta dulce, para mí quedó bien. Le pueden echar del mismo, de la misma mielecita. O lo pueden comer así también. Vamos a probarlo, así entero. Nada más con la mielecita que tiene aquí. A mí se me hizo que quedó bien de dulce, pero también ya ustedes, si le quieren poner más... Los dos están bien ricos. Este está riquísimo con la leche. Se lo recomiendo así. Trátenlo así y les va a encantar. Gracias por acompañarme en cada una de mis recetas. Espero y les guste. Y si les gusta, le den un dedito arriba. Y compartan también. Gracias y nos seguimos viendo en una próxima receta. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video